Desde el Amigos, les habla Alberto Vázquez, desde Rancho Grupero, y viva México! ¡Ajajajaj! A mucho orgullo, a mucha honra. Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si a alguno la mansilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. ¡Échale! ¡Ajajajaj! Y les voy a presentar a unos amigos míos que son extranjeros, pero se sienten mexicanos. ¿Cómo de que no? Soy puro mexicano, y nunca me he rajado, si quieren informarse, la historia les dirá. Que México es valiente, y nunca se ha rajado, viva la democracia, también la libertad. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. Y ahora voy a invitar a un amigo paisano, desde España, el divo de Linares, Rafael. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado, ya se la voy a dar. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!